a última delante el día de eso con otras cosas no van a contar quién carajo de este equipo de equipos de equipo tiene mucha destrucción jungla top a de carry support mid amigos ese equipo es una destrucción total que anda amigo que le pasa ese equipo este es el bien donde no me graban ninguna que ya no ninguna me ganaba y y y y y y y y Qué lástima que la Kuno se va a explotar, boludo. Agarré la exit del Kuno y me fui, boludo. Qué lindo tener blue, poder spamear. Fula tempo, fula tempo, fula tempo. ¿No te gusta? La jugaba mucho en una época. ¿La dejé de jugar? No sé por qué, la verdad. Creo que quizás esos campeones que no sé, jugás tres seguidas, salís 0-10, 0-10, 0-10, y eso que nunca más juego de todo. Pero la jugaba bien. No sé por qué no tocó la R, quizás me mataba. Como que se quedó quieto un segundo después del flash. La jugó bien la Kijana, no sé por qué le gané. Bueno, voy 4-0, creo. Te voy a hacer en cuenta que es una mierda de Kijana con este ítem, está full build. Estamos bien este... No, pero nunca lo tengo aquí ya, ¿no? La gané de hacerle bullying en línea, boludo, porque... Oh, tío, ¿es esto un boludo del CC ese? Re molesto. Con R la mato, creo. Buen combo, le metí. Buen combo, le metí. No sé, siento que... Yo siento que soy muy rápido con mis botones, boludo, pero... Siento que no salen. Qué excusa era esa. Pero yo siento que ese WQR... Ta-ta... Dice instantáneamente. Rompí el teclado para la QR. Y como que la Kijana casi me mata, boludo, porque no soy la segunda guerra. No, proteger el 7-1. ¡No! ¡Proteger el 7-1! ¡No! ¡No! Maldito anasos. A ver, la tengo que banchotear. Sigo creyendo que mis reflejos están bien, pero salen lentos los botones, boludo. La W fue Insta y me la canceló. No sé, güey. Es raro, boludo. Siento que no me responde bien. Ok, reseteo para Drake. No, estoy fuera del bush. Soy que te he callado, boludo, que estoy intentando jugar concentrado porque estoy frustrado de estar jugando tan mal. Entonces estoy concentrándome. Concentración absoluta. Dale, botea mierda. ¿Qué fue ese paso, boludo? No sé, siento que el juego anda mal. Pero tengo el mismo ping que siempre tuve en toda mi vida, boludo, pero... No sé, es raro. Tengo más chance de agarrar un ítem en la ruleta, boludo, que meter un combo sin delay. Entraplante rINGDALE. Forte, going down, roll tre vino. Forte, gore. Forte, gore. Forte, gore. Forte, gore. Forte, gore. Tengo una cascade fermada. Trabajando con mi presa. ¿Alguien está pensando como yo? ¿O estoy metiendo excusas nomás? La banca, se me dice... Nah, respiro. Está flayando. Será el culo. O tipo... Sí, yo veo algo medio que... Vale, entonces... ¿Excusas? Ok. Gracias, Sammy... Samix, te devote. Gracias, Mauro, por el sub. Gracias, Tineo29, Sergio... No, esos son viejos. Sebas Alejandro. No, William, Sal. Siento que hay algunos que no saludo, boludo. La puta madre. ¿Quién es? ¿Quién es? No llegué a ver. ¿Era Belcos? ¿Sabes como lo chediciabas, era Belcos? ¿Quién era puto? Da la cara. ¡Oh, cartos! ¡No! ¡Curame! ¡Vale, puta! No quiero entrar a ese bush. Ay, por Dios, boludo Esa roca Sí, sí, te juro que anda re raro, boludo No me jodan Podría jugar con fuego, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Vuelvo y mato a Belkos? Nah Estaba pensando la A, pero Podía matar a uno, pero me moría O sea, no reír de matar y morir No en mi posición, no hay una look, boludo Pero tengo una gana de hacer plays intrépidas Grafo con input lag 1, 11, 1, 3 Yo con 4 segundos de FPS Y me pego un 0, 8 Jeje, no jungla Me cayó bien tu comentario Input lag, ¿qué es eso? ¿Qué término usas? ¿Alguien más tiene input lag? Seguí estilteado con las Hasta que me muera Esa W fue antes Pero bueno Input lag Oh Estaban súper preparados, boludo Para matarme La Kiyana no es mala Amigo, input lag No puede ser, boludo Sí, sí, me agarró la A en el aire Me cortó el salto, pero Te juro que lo usé antes la, boludo Kiyana no agarra Oh, el chinchudo hace un quilombo ahí Ay, el smite Ay, qué paja, boludo Me sacó la moment speed Amigo, el chinchudo ahí Qué buena que es la R El sin sao en esa ocasión Tipo Se mandó como loco R No moría más Metamos las waves Totalmente nada que hacer El input lag, boludo Es una locura Ok, el Carthus Va a venir a hacer sus lobitos Yo soy los lobos de Carthus Hola Ah, la puta madre Dale, porque están todos juntos No puedo hacer nada Ay, andate un playa La concha de tu madre Una bronca le tengo a la Kiyana Amigo Nah, ¿quién hizo el blue? ¿Quién lo terminó? No, eso de mierda Nah, bueno Mi equipo está de ruta Sí, Yelao No Amigo, la suerte de Carthus No paran de cagarme la vida Gracias, Yelao Te amo Ay, quería apaitar la ulti de Yelao De De Malphite No sé por qué me acordé De tu Yelao Iba a decir De tu Malphite Dale, creo que ulté Quiero reflejos insanos Eh, basta de bait Nah, bueno Yo intentando Dochear la mejor ulti de mi vida Y este Twitch Me lío, boludo Amigo, el legendario Malphite de Yelao Tiene un buen Malphite Yelao Al fuera de juego El tema es que una vez se lo putié Por eso lo jodo Pero el chabón lo juega bien Al Malphite Una vez se lo putié Porque O sea, metía ulti A todo el mundo Tipo a 5 personas Re bien Pero cuando no había nadie Entonces era como que ¿Qué me pasó en la voz? A mí Me dicen Me están diciendo eso seguido No sé, supongo que sigo un poco resfriado No sé Ay, salí gordo Asqueroso No sé A qué quilombo entré Boludo ¿Qué hice? ¿Qué hice, mano? Está mal que este shop esté acá Loco Hago clic Y quiero venderte Pero lo que pasa Es que el shop está acá Y hago clic a la mitad Y me cuesta una locura Debería que enviar este juego ya Siento que estoy en Siento que estoy jugando mejor Entonces quiero ganar, ganar, ganar Oclad el tío de Quillano ¿Dónde fue la Quillana, boludo? Salta de acá Acá la Quillana Puede Ay, me la jugué No, yo la vi acá Y tipo, vienen para acá Ella estaba acá Ella estaba acá Tipo, caminé acá Y yo tuve más visión de ella Tipo, lo único que me dejó para pensar Es que saltó de acá Pero no me puede saltar eso Ah, quizás hizo Tuck Y saltó ahí Ah, no sé qué dice ¿Cuántas cargas tienen ASOS? Ay, iba a decir 650 Iba a quedar como un pro Vamos a un diario, juegueo, boludo Estoy yendo al Egrano Uuuuh, Nasus Este Nasus te rompe todo Le pego los minions Porque Nasus al enemigo ya lo mata Entonces Nasus Que una capo Te pensé que sos tanque contra mí Más 50 Ay, le pingué que no pegue Para robarle al más 50 Aquí Nasus Terco Nasus No, no me des 24 el EP Me está matando, boludo Dame 25 Y después 26 24 es un número que no me cierre Necesito que me dé 25 Tú llaman mal Si en la noche de la ciudad te encuentras perdida Si necesitas que alguien sane todas tus heridas Sé que dije que no volvería a pasar Sé que dije que no volvería a pasar 妳 En la noche de la ciudad te encuentras sin Nenamente la etima Gracias.